Sonreír Sonreír Aunque nada digáis Sonreír Por el mundo dos vais Sonreír Aunque hay mal y lo ven Sonreír Sonreír Donde quiera que estés Ja 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 Aunque nada digáis Ja 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 Por el mundo dos vais Ja 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 Aunque hay mal y lo ven Ja 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 Donde quiera que estés Teo Peaa 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 Gracias por ver el video.